Wow, Katy está flipando, Katy está flipando, Katy está flipando, se lo lleva, no, 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 se lo lleva Por eso es como va, yo soy Luli y aquí estamos, el IOMI con The Rank, Oli Oli Y en el día de hoy vamos a ver la nueva actualización que han puesto otro viernes más, bueno que fue ayer Pero ya sabes que yo la traigo todos los sábados, así que como siempre digo al principio del vídeo Muchísimas gracias a todas las personitas que se esperan para ver la actualización conmigo O que no se esperan pero que igualmente vienen a mi vídeo a darme mucho apoyo y muchos likes, de verdad que se agradece muchísimo Así que nada, dejad vuestro like si os gusta que traiga las actualizaciones, si os gusta que traiga las actualizaciones con The Rank Y en el día de hoy os voy a enseñar como conseguir las dos nuevas mascotas que han puesto maravillosas y preciosas Totalmente gratis, ya sabéis que estos vídeos son vídeos que traigo todos los fines de semana cuando ponen algo nuevo Y estoy muy contenta porque han puesto dos mascotas ¡Madre mía! ¿Qué mascotas han puesto The Rank? ¿Tú las has visto? Oye, 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 ¿te acuerdas lo que habíamos quedado? ¿De? De las mascotas de Oll ¿Qué habíamos quedado? Dilo, 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 dilo Habíamos quedado en que, bueno esto lo vimos en un vídeo de The Rank Antes de que sacaran la mascota del dragón y la otra mascota Yo le dije a The Rank que me encantaba esta mascota Y The Rank me dijo que le encantaba mucho la otra que era un murciélago Que él decía que era un, un... ¿Qué dijiste? Ciervo Que era un ciervo, ¿vale? Ciervo Y la gente en los comentarios te dijo ¡Que es un murciélago, un dragón! ¡Que es un murciélago, un murciélago, un murciélago! Y bueno, este señor se pensaba que era un ciervo Pues nos dijo que le gustaba el ciervo Con lo cual, aunque consiga las mascotas y la haga neón Se la quedará él porque me lo dijo que le hacía ilusión Y blu, 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 blu Bueno, estoy muy emocionada porque las dos mascotas que han puesto me encantan De hecho, me gusta mucho más la otra que no es el dragón murciélago Porque el dragón murciélago es como que es raro Es una mezcla rara Que las mezclas raras nunca están mal Es como cuando de pequeño mezclabas Coca-Cola con Fanta Que eso siempre era una mezcla rara pero estaba buena Pues eso, las mezclas ¿Tú has visto la cola? Sí, la he visto Es como de escorpión Que no te digo que no tiene como una mezcla de tropecientos animales Mola, mola, mola No está mal, pero no soy fan Bueno, chicos Ah, ¿qué te iba a decir? Dime ¿Sabes qué? Ahora que has dicho lo de la cola en la Fanta ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué? En Alemania eso es un refresco Y normal porque está buenísimo Estas son, chicos Las dos nuevas bascones que ha puesto Que es un unicornio que ya os enseñé El unicornio mala oportunidad Hace un montón, un montón, un montón Os traje un lugar súper secreto Donde se veía este unicornio Porque ya sabía que le iban a poner Y luego esta es la que le encanta de Arran Que está chula La verdad es que no está mal A lo mejor si veo la de Neon Digo, oh, padre mía, la quiero Y bueno, básicamente Este cartel, no sé si estaba antes Que ponía La tienda está rara después de este evento Asegúrese de gastar todos Todos sus dulces Antes del viernes Uno, vale, o sea El uno del mes que viene El uno de noviembre Esta tienda ya no estará No podéis conseguir todas estas cosas Porque no estoy en familia contigo Me he invitado a este sillón Mientras estaba comprando caramelos Y le he dado sin querer Por Dios Bueno, pues vamos a comprar Varios unicornios ¿Vale? Vale, vale, vale O sea, nos vamos a gastar Robux En el vídeo de hoy Las cosas como son No sé cuántos tengo Tengo cuatro ya Vale, tengo cuatro unicornios El unicornio cuesta 108.000 caramelos Y el murciélago 180.000 caramelos Es bastante carete ya Este ya empieza a picar Porque conseguir Pica, pica Cuatro para poder hacer la neón Es un coñazo máximo ¿Vale? Sí Aquí está Y estas son las cuatro Que quiero yo A ver, me estoy gastando Muchos Robux Pero merece la pena Mereció la pena Vale Ahora voy a comprar A ver cómo es Es que habría que hacerlo volar Para verlo ¿Te lo has comprado? Sí Pues hazlo volar Ahora voy a comprar Dos dragones Y ahora voy a meter Más caramelos todavía Y voy a comprar Un montón de unicornios ¿Vale? Porque los dragones Son bastante caros Tres dragones Y tres unicornios Voy a comprar Comprar Y comprar Y como os he explicado ¿Vale? Mirad cuántas cosas Tenemos en el inventario Oh my god Como os he explicado Os voy a explicar Ahora mismo Cómo podéis tener Todas estas cosas Gratis Ya sabéis que cada vez Que ponen una nueva Actualización De Ranky y yo Somos los más amorosos Del mundo Y lo que hacemos Es comprar cosas de más Para poderlas repartir Entre los suscriptores Que nos siguen En los vídeos Sobre todo Las solemos repartir Con la gente Que se porta bien Y no con la gente Que va detrás diciendo Regálame algo por favor Si tu fan Dame Robux ¿Vale? A esa gente no A esa gente no le damos nada Pero lo podéis conseguir Podéis conseguir Muchas cosas de estas Gratis Dejando vuestro like Y siguiéndome en Roblox Que soy señorita Luli03 Si me seguís en Roblox Si me seguís en las partidas Como hoy Pues hoy Voy a repartir Seis mascotas de estas Tres unicornios Malvados Y tres Murciélagos dragón Los voy a repartir Entre vosotras Y cada semana Que traigan una actualización De cosas que se pueden comprar Así Pues repartiré ¿Vale? Pero de verdad Tenéis que portaros bien Si no No os lleváis nada Ahora mismo Voy a abrir las salas A ver, a ver, a ver Cómo abro las salas Madre mía ¿Cuántos robos te me han ido En un momento? Tengo 7000 ¿Vale? Ahí está Todos Todos pueden venir conmigo Todos pueden venir por acá Vale Ya está abierta para todos Luli soy fan Muchas gracias Dime No es tan guay Es que a mí me encanta el dragón Pero cuando sea neón Vas a fliparlo Bueno Si se ancurra el neón Si, si no, no Todo lo que es naranja Seguro que brilla ¿What? ¿Dónde está mi unicornio malvado? Ahí está, ahí está Se llama unicornio del mal Unicornio del mal Mira, voy a ir por ahí Con mi dragón A ver quién se acerca Mira, esto tiene un unicornio neón Ojo Ojo, ojo Aquí la gente me mira Y no sé si me mira Oh my god Me mira por el dragón Ah no, no, no Oh my god Luli Estoy esperando Estoy esperando ansiosa A ver qué me dicen A ver si me dicen cosas bonitas Hola Voy a poner Oli, ¿qué tal? Oli, ¿qué tal? ¿Qué es el dragón? ¿Cómo estáis, chicos? Siempre veo vuestros vídeos ¿Por qué escribe así? Yo lo sé Ala, punto No me lo creo Hasta 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 Soy tu fan A ver, a ver, a ver Madre mía A ver, a ver, a ver Me voy a desmayar Ay, qué linda, por favor Qué linda, por favor No me lo creo Oh my god ¿A quién le damos? Es que son los primeros que han llegado Uy, me han dado un caballo ¿What? Caballo Yayo Se llama Ah, no Caballo Rayo Caballo Yayo Me han dado el chico del unicornio Voy a darle una mascota Luli, dame algo, please Se le iba a dar a ti Mira Ojalá veas este vídeo Un carajo Ahora, hermosas Ojalá veas este vídeo Ahora mismo, de verdad He puesto un ratón en tu personaje Para darte algo Este, este malo Hasta que has dicho Dame algo, please Ahora no te voy a dar nada Este, este malo al caballo Luli, eres la mejor Pues dale tú algo Dale a este, dale a este ¿Quién es? Mejor amigo Este Sí Sí Kennedy Fabián Kennedy Fabián Te va a llevar un dragón de murciélago Paola, la has cagao No tenía caballo Paola, la has cagao No tenía caballo Pucha Le he aceptado instantáneo En plan Se me va el dedo Hola Vale, le quiero dar también a una señora Esta chica Bueno, a ver, a ver qué dicen Hasda, Hasda Luli, hola ¿Qué le has dado? ¿Qué le has dado? Le he dado un dragón guay El dragón murciélago Acuérdate 30 segundos Olo, me estás haciendo daño Dejadla espacio Dejadla en paz Oye, ahora nos están Es que ahora dicen siempre eso Y no sé si lo dicen Porque Porque Yo siempre digo en los vídeos Que solo le doy a la gente Que se comporta Pero bueno, igualmente Se estáis comportando Estoy intentando a Olo Pero es que me rechaza Lo siento, Olo De verdad Me hubiese encantado Darte la mascota Pero tendrá pa' amigos Solo Lo siento Tendrá solo pa' amigos Dejadla espacio, señor Tradeo pa' ti Que me rechaza también Madre mía No queréis nada Ey, ¿de qué vas a hacer vídeo? Mira, ¿quieres ver de qué lo voy a hacer? De esto lo voy a hacer Mira, pa' de esto Caballo, rayo Voy a cambiar el nombre Toma Pa' ti Disfrútalo ¿Qué ha dicho? ¿Es verdad qué? Si es verdad Mejor espacio ¿Quién lo ha dicho? Katy Ven aquí, ven aquí Aquí está Me regalaron el uni ¿Por qué? Os quiero Pero no digáis nada Dice Wow Wow Katy está flipando Katy está flipando Katy está flipando Se lo lleva No, 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 no Se lo lleva Oh my god Dice Oh my god Gracias De nada ¿Me das algo? Please No Tú no te vas a llevar nada Os quiero Oye, no me dejas ponerle caballo ya Yo, tío Pero mira lo que me deja ponerle ¿Qué le has puesto? No veo el nombre No me sale el nombre Ahora lo verás Mira, mira Callo Marayo Mi cara explotó A ver ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? A mí ya me dio ¿Ya le has dado? Me quedan todavía para repartir Tres Tres cosas Me quedan para repartir Gracias, eres la mejor A ella ya le he dado Le he dado a Katy Y a dos chicos Dejarle espacio A este chico ya le he dado ¿No? No lo sé No lo sé No, lo tiene solo para amigos Ya sé que no Ya sé que no te gusta Pero me puedes dar Aunque sea un perrito Mira, mira No ¿Qué le está dando? Te lo mereces el dragón Porque está todo el rato apartado Se ha quedado apartado Pero eres la mejor del mundo Y de Rani también ¿Ya la has dado? ¿Varía? Es la mejor del mundo Venga, esta señora también Es la que le quería tradear al principio ¿Cómo se llama? ¡Hola, tradeame! ¿Cómo se llama? ¡Hola, tradeame! ¡Hola, holo, tradeame! Ahí está Ahí la tengo ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! No tengo nada Te ponen Ahí está Voy a dejarlo solo para amigos Y me queda un unicornio Me queda solo un unicornio ¡Uy! Ya has repartido tanto He repartido tanto, sí Pero es que tengo que ser muy específica No puedo darle a todo el mundo Tres mil bobos ahí Que se han ido No me dieron nada Lo siento, Paola Es que no me gusta que pidan, ¿sabes? Ay, 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 a Marina le ha dado algo Apuesto que éramos los mejores Ya va, pues Marina la última Porque me lo hizo de rank, ¿eh? ¡Yes! Ahora a lo mejor me ha escrito en algún momento ¡Dame algo! ¡Dame algo! Dios, mira el dragón, el dragón neón ¡Qué chulo está! ¿Qué dragón? El tuyo Ah, el... El dragón normal Bueno, a mí no me gusta Guay Bueno, esto es lo último que reparto en el día de hoy Marina no acepta Vale, Marina aceptó Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo De cómo conseguir las cositas gratis En el que hemos repartido un montón de mascotas Me he dejado un mogollón de dinero Así que espero que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que os fueran con nuestros vídeos Y no se olvidéis de pasaros por el canal de rank Que está en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!